Displegando Tron Pues la porfuro que el sodaculeaba marco ¡No pueden ni escapar! La reina está cagoando A ver... ¡Se cayó el infiado! A ver si hay un cargo brinco ¡No! ¡No! Chetumadre me la corren ¡Ya viste a la baraca! Se tiraron un ultimo ¡Está escaneando el terreno! Qué buena Lucho ¡Cállelo eh! ¡Tres fuerzas! ¡Ahí viene ahí! Sí Es el ace del Sánchez Quedan 30 segundos ¿Sánchez tu ace? El... El brinco Están corriendo vaya Corre Jugar Lucho, las dos Revelando zona Quedan 10 segundos Spike plantada ¡Ahí están! Un enemigo sigue en pie Llevan 4 Le robó Le robó No le doy a la edis Pues loco ¡No! ¡39!